Muy chévere, pues, que nos guste. Entonces, después de parchar y de darnos cuenta que es era bacán y que estaba saliendo... ...algunos escritos chéveres, poemas, pues, no somos muy buenos, pero hacemos lo que podemos. Y nos dimos como, hey, no, tratemos de repartir esto, pues, al menos para que uno o dos amigos de nosotros, nuestras mamás, pues, como que puedan leer lo que nosotros escribamos. Entonces, primero queríamos hacer como un fanzine. No sé si saben que es un fanzine, pues, como una revista más, como muy informal, grapada manualmente, impresa fotocopiada, pues, como nada muy bien elaborado. Pero entonces, en un momento dijimos como, hey, no, porque no hacemos esto como más bacano. Entonces, tenemos un amigo en gráfico, Alejandro, se los presentó, el man nos dijo como, hey, no, pues, le puedo meter como ilustraciones, le puedo meter como, no sé, algo que lo haga que sea más bonito, como algo visualmente. Obviamente, un ilustrador no va a querer que su dibujo, bien bacano, quede impreso en una hoja fotocopiada, ¿cierto? Entonces, como no, inventámosle la ficha y tratemos de sacar una revista más chévere, con papel bonito, bien impresa, bien diagramada, bien encuadernada. Y así surgió como la idea de esta publicación. Fue como un poco, pues, como todo en la vida siempre requiere esfuerzo, pero todo lo que sale bien hecho, pues. Pero, oportunamente, lo logramos y aquí estamos, pues, con esto. Entonces, ¿en qué momento entraste vos, Alejandro? Pues, ¿qué te llevaba a diseñar como la revista? Bueno, pues, yo nunca había querido diseñar nada, pues, como que tenía que ver con editorial, ni libros, ni revistas. Yo era como ilustrador, pues, me gustaba la ilustración y le daba eso. Pero un día dije, no, pues, me aburrí. Me aburrí muchas cosas en la vida. Y dije, no, vamos a intentar con el diseño editorial. Y me gustó mucho, pues, me pareció muy chévere, pues, acomodar las palabras, pues, todas las ñoñadas que uno dice en diseño. Y yo dije, no, quiero diseñar una revista, pero no tenía, pues, ninguna revista, o sea, no tenía nada que diseñar. Entonces, empecé a seguir con ellos por causa del destino. Dio sobra de maneras misteriosas, dicen por ahí. Y empecé a ir con ellos, pues, y un día me dijeron, hey, ¿sabes qué? Siempre quisimos hacer una revista. Y yo, wow, eh, ¿sabes qué diga después, pues, de esa frase? Wow, ¿cómo así? Eh, no, de una. Yo siempre quería ilustrar, pues, diseñar una revista. Vamos a hacer todo lo posible por sacarla. Y, pues, se ve que nos ha ido bien hasta ahora. ¿Y cómo le dices, pues, como a los ilustradores que van a acompañar cada texto? ¿Cuál fue tu criterio? Bueno, entonces yo a ellos les dije, ¿por qué no ilustramos cada texto que haya en la revista? No, no, nada de una. Entonces, cogí y leí todos los textos y uno en diseño, pues, hace muchos amigos, conocí a muchos ilustradores y por cada texto dije, no, ¿qué ilustrador de pronto le gusta más? O ¿qué ilustrador se acomoda más a su estilo, a su técnica? Y los fui repartiendo, pues, por ahí. Y en ese punto entró Alejandro, que fue el encargado de la portada. Ah, bueno, entonces, espérate. Antes, además de los 10 ilustradores, hubo dos personas que, pues, que incorporé a la revista que me parecieron, pues, vitales. Una es Andrés, que está por allí. Que fue el que nos, o sea, nosotros queríamos hacer lo que les dije. Una, una, pues, revista bien encuadernada, pues, de manera de una mejor calidad y todo, pero no encontramos cómo. Buscamos por semanas y yo le dije a este man, vos sabes mucho de papeles, ayúdame. Y en un día lo consiguió, de alguna forma. Y el otro que incorporé fue a Alejandro para que nos hiciera, pues, el diseño de la portada. Entonces, Alejandro, pues, ¿cómo llegaste a la idea o al concepto detrás de la foto de la portada? ¿Qué es la primera actividad detrás de los centros? Bueno, pues, primero una, primera foto que fue la que me pidieron. Que, pues, esa sí la hicimos como a la carrera, como porque la necesitaban de una. Y, pues, era demasiado plana. Entonces, no transmitía como lo que querían con la revista. Pues, y se iba mucho por lo literal, como por el color verde y rosado de una sandía. Entonces, Alejandro me dijo como, no, para, eso no me sirve. Pues, no es como lo que queremos. Entonces, luego de eso me puse, pues, a ver como referentes. Una de Silvia Graff. Y empecé a buscar, pues, como qué era lo que quería transmitir. Entonces, pues, como podemos observar, lo que yo, una de las cosas que observé en todos los textos era que trataba como del amor y de la soledad. Entonces, tiene como una, una manta así, pues, como algo así como René de Madrid, pero, pues, no tiene nada que ver con esto. Pues, es algo como que está ahí presente, pero está ausente. Pues, es algo que podemos ver, pero que está mucho más atrás. Pues, que no, es algo que estuvo y nos sigue como reprimiendo. Entonces, por eso se la intenta como jalar, pues, como ese desamor que sentimos a veces. Entonces, me fui como más por esa idea. ¿Qué fue lo que más te costó, digamos, como a la hora de la producción de la fotografía? Encontrar al sujeto, pues, porque primero quería, pues, no tenía a nadie quien tomársela, entonces me la iba a tomar a mí. Pero, pues, no podía porque las luces, todo. Entonces, llegué y le dije a mi hermano, hey, vas a ayudar con una foto. Y él como, ah, hágale de una. Entonces, pues, ese es mi hermano el que está ahí. Bueno, Santiago, como en una ciudad, pues, donde cada día más hay como más publicaciones, sobre todo como de literatura, fanzines, revistas y todo lo demás. ¿Cómo puede surgir una nueva? Pues, ¿de qué manera San Día puede romper y, digamos, cuál es su factor diferenciador en este caso? Pues, no sé, lo que nosotros queremos hacer es como abrir un espacio a la gente que le gusta escribirse, ¿me entiendes? Como, no sé, vos tenés un texto corto, bacano, que te parece chévere. La idea es como ampliar esto. Digamos, empezamos muy desde cero, con un semillero, pues, como con amigos y eso. Pero la idea, pues, es que si la gente nos empieza a apoyar, empieza a parecerle bacano lo que escribimos, empieza a parecerle bacano las ilustraciones, como ir creciendo eso. Pues, obviamente, nosotros no somos los más calidosos, pero seguramente si alguien llega y ve que se está haciendo una publicación, que se está haciendo en un formato bacano, que está como tratando de difundirse por la ciudad, diga como, hey, bacano, manda un texto acá. Como tratar de hacerlos conocer para que cualquier persona que quiera mandar su dibujo, que está muy bacano, o cualquier persona que crea que esté escribiendo y que, efectivamente, que uno le dice, le parece muy chévere decirle, hey, no, venga acá y escriba una sandía, como mostrar, no sé, las letras o la ilustración que se hace acá en Medellín, porque hay gente muy, muy tesa, hay gente que puede llegar a dar un valor agregado muy bacano como a las publicaciones que se presentan en la ciudad. Digamos, yo no sé, yo no soy muy conocedor como del ámbito de las revistas de Medellín, pero sí creo que es una cosa que no siempre se ve, o por lo menos si no se ve, sí existe, que sandía sea una de las revistas que se vean y que uno pueda conocer. Diga, hey, bacano escribir ahí, o bacano leer esto, simplemente por el parche de sentarse y leer algo bacano, no por ganar plata ni ninguna cosa, sino por hacer una cosa bien hecha y bacano. Entonces estuviste en el proceso de edición de la revista. Sí. Nos puedes contar como más o menos, o sea, después de todo ese proceso de edición, qué fue lo mejor y lo peor de hacer en ese aspecto. Es como de producción de toda la... Sí. No sé, bueno, yo creo que afortunadamente había como gente comprometida con la idea de escribir, estábamos los del Semillero, pues, que quisimos como mostrar nuestros textos, como, no sé, entregarlos así, sea pasar un oso y que la gente diga, oí, no, pues esta vaina está muy horrible, pero ojalá que les parezca bacano, no sé, como hubo gente comprometida. Lo difícil, no sé, coordinar a la gente, los tiempos, siempre todo es como a la carrera, última hora, nos entregaron las revistas a las seis de la tarde. Sí. Pues como ves en Vale, como conseguir las cosas, conseguir la plata, hicimos una rifa, pues, y todo, pues, no sé. ¿Ah? Ah, comida en el porno. Sí, entonces, no sé, como tratar de hacer todo como exacto, como la plata exacta para comprar las cosas, pues, como no, faltaban 28 mil pesos para pagar la revista, pues, para pagar toda la impresión, no sé, faltaban cinco minutos para que llegara la revista y empezara esto. No sé, como vivir como con esto justo a tiempo y con todo justo es como lo más complicado, pero a la larga es como un susto bacano porque uno al final ve que las cosas salen y probablemente en un futuro todo termine siendo bacano, entonces esperar a ver. Eso es como lo más complicado, como vivir ahí en el límite más o menos. Alejandro, ¿ustedes a dónde visualizas o querés llegar como a la revista? Bueno, pues, yo creo que fuera que considero que es un producto muy bueno y lo defiendo obviamente porque no fuera que es mío, me parece que es bueno, me parece que es de todos, pues, para la parte gráfica, soy parte del encargado. Me parece que es el 1% de lo que quiero que llegue a la revista, pues, que lleguemos nosotros. Hablo, pues, de la parte gráfica porque yo no toco la parte de escritos, porque ustedes saben más de eso que yo. En la parte gráfica yo creo que esto evolucione y sea un espacio para que los ilustradores de Medellín, de Colombia, y no sé si el mundo, pues, algún día ojalá puedan explorar, explorar con los formatos, explorar con los papeles, con las tintas, pues, como con cosas que uno no ve en las revistas normales. En una revista uno ve, listo, todas las revistas son iguales. A mí me gustaría que esto evolucionara y fuera como experimental. Obviamente, dejarme volar en lo que ustedes me dejen, pues, son los que me van aterrizando porque ya se me vuelan horribles. Y lo que quiero es eso, que son un espacio, unos, ellos tienen, pues, su grupo de escritores, su semillero, pero en la parte de ilustración es muy distinta y es porque es para todos. Y cualquier ilustrador que quiera mandarnos la ilustración, pues, para o que quiera participar, nos escribe. El correo está en la revista, no se lo voy a decir cuál es para que la compre, pues. Pero es un espacio abierto para todos y que sea, pues, chévere. Ahora voy a hacer una pregunta como un poco complicada y comprometedora a la vez. Y es como ya todos los que estamos aquí, pues, conocemos la revista, leímos los textos y leímos las ilustraciones. Entonces, ¿cuál fue tu texto preferido y la ilustración? ¿Qué más te gustó? Pues, mi texto preferido fue en triángulo, no fueron muy bien. ¿Tragulación de una nueve? No. ¿Qué? ¿Tragulación de una nueve? Eso. Bueno, me gustó esa y la ilustración de María Familia. No pude. Y serías capaz de decir por qué. No, ya es muy comprometido. No, pues, yo creo que ya es muy comprometido. Pues, más bien es personal. Sí. Me dé el Santiago la misma, pero... No sé, pues, no quiero sonar como una reina, pues, pero todos me parecieron muy bacanas. No, no sé, no sabría decirte exactamente. Me gustó mucho el poema de Santiago Jaramillo, que está allá y no quiso salir al escenario. Y es el director. Y es el director. Me gustó mucho su poema y me gustó mucho la ilustración de Cristina Fontán. Muy bacana. Y a Leandro. A mí me gustó mucho el de Santiago también, por eso es que escogí, pues, para ilustrar yo. Y él y usted, la de Cristina también, ya es por razones, pues, este, pues, como gustos, este tipo. Bueno, pues, ya no sé qué más podemos hablar. Sinceramente, sinceramente, ya lo que queda es como que ustedes se acerquen a la revista, la miren, y si quieren si atoan, porque ya todo está escrito ahí en el papel y todo está impreso. Entonces, como que no tenemos nada más que decirlo. Yo sí quiero, como decir algo, pues, es muy bacana ver como el trabajo de uno, pues, ya impreso, es muy diferente a tenerlo como en un computador. Y otra cosa también es que, pues, me gustaría seguir siendo parte como de esta revista. Bueno, sí, no, pues, no nos queremos como volver tediosos, que tengan que quedar ahí sentados media hora escuchando las bobas que hablamos, sino que pasen un buen rato. Tenemos una banda que nos quiso colaborar, pues, de pura bacanería, porque nosotros estamos muy pelados, pues, no tenemos como pagar. Pero, pues, o sea, ojalá disfruten esto, ojalá puedan llevar la revista y... Ojalá puedan llevar la revista y les guste, que sigan viniendo, que ojalá haya una nueva edición y puedan parchar, después haremos fiestas de sandía, cosas bien fraquetas, pues, lo que puedan hacer. Vamos a hacer como bien bacano. Y, no, muchísimas gracias, de verdad, por venir. Acá está nuestro puesto, lo atienden Sara y María, que son las que están allá. La revista cuesta 8 mil. La revista cuesta 8 mil. Ah, tenemos una ilustración. Tenemos unas ilustraciones. ¿Qué? Pues, si antes quisiéramos compartir como un texto que Santiago va a leer. Pues, me obligaron a leer. Pues, no, pero yo quiero saber. ¿Quieren escucharlo? Sí. No. Yo medio pezco. Ya medio pezco. Sí, claro. Bueno, para contarles un poco de lo de la revista, esta vez fue un tema libre. O sea, no quisimos como ceñirnos a ninguna, como, no sé, ninguna estructura, ningún tema en especial, sino, dimos como, oye, no, entreguen lo que quieran. No sé, yo les contextualizo esto un poco. Esto es parte de los ejercicios que hacíamos en el taller de escritura. Una de esas actividades era hacer un diario, ¿cierto? Bueno, entonces, no un diario como, querido diario, hoy la vi, me picó el ojo. Sino como, no sé, como contar recuerdos, como cosas bacanas que nos gustan. Y, bueno, este fue el que yo hice. No quiero, no sé por qué me hicieron leer el mío, pero, bueno. Bueno, se llama 28 de febrero, porque sería, pues, la fecha en la que lo escribí. Listo. Recuerdo que me subí a un árbol en medio del parque Simón Bolívar de Bogotá. Agarraba las ramas firmemente y con confianza ponía un pie en el tronco y luego en el otro. Me impulsaba y cogía otra rama hasta subir a su parte media. Detrás de mí venían mi papá y mi hermano. Él la alzaba y yo la ayudaba a trepar, aunque muchas veces no necesitara mi colaboración. Luego mi viejo, que era por supuesto más alto que nosotros, subía con facilidad y nos acomodábamos en el espacio central. De su morral de cuero café sacaba un par de sándwiches de jamón ahumado y que es mozarella, y lo repartía entre nosotros. Con pasmosa pasividad volvía a empacar perfectamente la bolsa sin regar una sola hora o no. Del fondo de su perfectamente organizada mochila sacaba colmillo blanco de Jack London y empezaba a leerla. Sus palabras brotaban suaves y su voz calmada. Leía tranquilo y nos transmitía la tranquilidad. Las hojas se mecían serenas y perezosas como siguiendo el ritmo de su voz mientras el sol de la tarde se filtraba por entre las ramas. Éramos mi papá, mi hermana y yo subidos en ese árbol que parecía una cuna, que parecía un barco y que a veces, como en este caso, parecía un trineo surcando el chucón, tirado por una jubilidad de perros cruzados con lobo y que era conducido por mi vida, un querido. No, y listo, pues queda decir que la revista, pues no sobra, que la revista cuesta 8 mil, tenemos lo que iba a decir una ilustración, pues sí, una muy buena impresión de cada ilustración, solo hay 10, pues una de cada una, cuestan 15 la ilustración, la revista 8, o para mayor economía, lleven la revista de ilustración y me permiten. Y ya, muchas gracias. ¿Tiene alguna pregunta? Vamos con preguntas, yo trato ahí de moderar, levanten la mano y los que quieran preguntar algo, por allí va una. Vamos allá. ¿Alguien más? Dale, pregunta. Ah, muy importante. Cada tres meses va a tener la revista, cada tres meses va a salir la idea. Esa es la promesa. La promesa. Pero la idea es que en la página de Facebook, para que nos sigan, San Día Literaria, van a seguir constantemente textos, ilustraciones, que nos quieran mandar y demás. ¿Alguna otra pregunta? Ah, bueno. Otra cosa es eso mismo que decís. Aquí la vamos a vender, por ahora no tenemos como lugar, por la página de Facebook nos la pueden pedir, pero la idea es empezar pues a hablar con librerías y demás para conseguir pues que nos la vendan allí y la puedan conseguir en su, pues sí, en todas partes. Su librería de confianza. ¿Alguien más? Bueno, gracias. Bueno, vamos a cerrar la charla y ya los dejamos con la banda Jack. Ah, bueno, vamos a tener un tiempito para operar la revista, pues la voy a venir a hablar la compre y ya después viene la banda Jack. Para cerrar, como siempre, invitarlos, el día martes viene Alfonso Buitrago de Universo Centro, cronista con el 9, un fotógrafo de guerra, que murió el año pasado debido a una enfermedad que tenía hace tiempo. Y el día jueves viene Félix Orlando Giraldo con por qué Simón Bolívar Palacios. Él es Palacios, él es médico de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias a todos. Ya por ahí es corto para el producto y disfruten la noche y disfruten la banda. Un aplauso.